Buenas tardes, a continuación el reporte del clima para la noche de hoy. Esta noche en el Caribe colombiano tendremos un cielo nublado con algunas lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta. El archipiélago San Andresano tendrá predominio de tiempo seco. El Pacífico tendrá lluvias en Chocó, Valle del Cauca y Cauca y algunas lluvias ligeras en Nariño. Mientras que en el área andina veremos lluvias en Antioquia, Norte de Santander, Sur de Santander y Eje Cafetero. En los llanos orientales habrá lluvias en Bichada y lluvias ligeras en Arauca y sectores de Meta. En la Amazonía también tendremos lluvias moderadas en Guaymía y Baupés con algunas lluvias de menor intensidad en Caquetá y Putumayo. Y en la capital del país habrá nubosidad variada con predominio de condiciones secas. Ahora, mucha atención a las alertas a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en la parte baja del río Inírida y en el río Meta entre los municipios Puerto Gaitán y La Primavera. También tenemos alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en Tolima, Norte de Santander, La Guajira y Huila. Alerta naranja por moderada probabilidad de deslizamientos en zonas del Pacífico, la zona Andina y la Orinoquía. Por último, tenemos alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico y Golfo de Urabá. Sigan disfrutando de la celebración del Día de la Independencia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.